Hola amigos y bienvenidos hoy a otro vídeo aquí en Drone Emotion, un canal donde hacemos vídeos acerca de drones y donde creemos noticias más relevantes y recientes del mundo drone. Hoy amigos míos estamos de regreso con un vídeo nuevo y uno extremadamente emocionante y eso es amigos que finalmente tenemos el trailer promocional de DJI 24 horas antes de que realmente fuera lanzado y es que tenemos el vídeo promocional del DJI Air 2S para todos ustedes en el vídeo de hoy amigos míos esas noticias literalmente acaban de suceder hace un par de minutos y el día de hoy tenemos todo el vídeo para ustedes para que lo vean vamos a darles dando la especificación precio de este drone y mucho más información que no se quieren perder pero antes en que empecemos con el vídeo del día de hoy amigos míos si ustedes son nuevos en el canal no olviden suscribirse ya que en este canal siempre vamos a ser los primeros en entrar en las noticias más recientes y relevantes del mundo drone y también por cierto yo le hemos logrado nuestra primera meta de 5.000 suscriptores así que muchas gracias a todos ustedes que se han suscrito al canal y con esta meta cumplida nos proponemos una segunda y esa es la de los 10.000 suscriptores así que si ustedes también este vídeo el día de hoy y no se han suscrito al canal yo los invito a que se suscriban se unan a la familia el drone de motion para que además de que estén al tanto antes más recientes del mundo ron además nos puedan ayudar a llegar de esa a esa meta de la cual realmente no estamos tan lejos de así que amigos míos con eso dicho que les parecibamos y empezamos a hablar del vídeo del día de que va a ser uno muy muy emocionante y eso es que amigos míos gracias a un canal en youtube con el nombre de band en barón que el link a su canal va a estar en la descripción por si lo quieren y de chicar gracias tenemos este gran vídeo que se filtró tenemos el vídeo promocional del DJI Air 2S donde conocemos todas las especificaciones vemos cómo es que este nuevo drone de DJI va a grabar y mucha más información así que amigos míos que les parece si vamos y tomamos un vistazo a ese vídeo aquí en pantalla y Gracias por ver el video 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 Y Gracias por ver el video